¡Wow! Dos cosas. Uno, seguimos siendo tendencia nacional. La raza está bien apasionada con el hashtag Quiero Cantar. Díganos qué opinan, qué quieren que cantemos, si quieren que saquemos a Cristal de una vez. Lo hicieron muy bien. Tú te crees mucho porque lo hiciste también increíble. Pero no, imagínense borracho. Ya la próxima vez vengo borracho. Oigan, bienvenidos a Survivor. Qué bueno estuvo ayer. Episodiaso, amiguis, de verdad. Yo me podía despegar de la pantalla. Y además me da un coraje de no estar ahí defendiendo a mi Cintia. A mí me dio coraje cuando se atrevieron a hacerle algo a este estandarte sagrado que es de jaguares. Es tan hermoso. Tan hermoso. Y Paco y sus hienas se atrevieron a tacharlo. Ahí podemos ver las imágenes. Lo tacharon, le pusieron hienas. A ver, ¿se le pagó a un diseñador gráfico para que hiciera esto, Laura? Eso ya es un golpe de estado. Así como los guerrilleros empiezan, las hienas andan con todo y quieren quedarse con el territorio. Oye, pero además, qué bueno el castigo. Hubo hasta un castigo hacia Paco y hacia el resto. Ahorita lo vamos a platicar. Totalmente. Pues es que hay autoridades. Es que hay autoridades en este juego, hay reglas claras y no pueden dar rebelditos nada más porque se sienten muy, muy, ¿no? Entonces, ellos hicieron esto que acabamos de ver y las consecuencias las vimos en el consejo. Qué bueno. Ahí está, qué bueno. Quiero, Paco, que en este momento me entregues el collar de inmunidad individual. Gracias, Paco. Creo que siempre he sido muy claro con todos ustedes y muy frontal y muy directo. Y tú lo habías preguntado abiertamente, Paco. Me extraña siéndote una persona competitiva, una persona a la que le gusta la sana competencia. No entiendo sinceramente por qué esta rebeldía o este actor de rebelión que no se vuelva a repetir. Ese estandarte representa a la tribu jaguar. Te guste o no, eres un jaguar como jaguares son todos los que están ahí sentados. Qué bueno. Es lo que esperábamos. Porque si lo dejaban pasar, obviamente ellos iban a empezar a tener otras actitudes que iban a poner en riesgo a todos. Totalmente, sí. Y después Alejandra se aventó ahí un discurso, un choro que estaba relacionado con las estatuas de Cristóbal Colón que claramente están quitando porque arrastran y representan años de dolor por los años de esclavitud que vivió sectores de la sociedad que no tiene absolutamente nada que ver con un juego de televisión. No tiene nada que ver. Se comió una novela. Se comió una novela. Lo que sí es una realidad es que aquí la jaguar de corazón es Cintia y eso lo dejó muy claro porque fue la única que levantó la mano y dijo, yo sí soy jaguar. Aquí no vemos en ningún personaje dentro de toda la tribu que sean jaguares porque los jaguares saben que somos respetuosos, somos apasionados, damos obviamente el corazón en el juego y por supuesto también el campamento y ninguno de los que están ahí tuvo la decencia, tuvo el valor de defender ese estandarte, de defender este animal que nos caracterizaba en su momento. No son jaguars. ¿Qué es lo que me daba más coraje del lado cristal? Es que preguntaban, todos los demás son llenas y Jorge y Fernando... También, también. ¿Les da miedo? Supongo que sí, pues ya me dijeron que soy llena. A ver. ¿Quién eres tú? Bien manipulados que están, pero bueno, previo al duelo de la extinción, ya lo vimos el día de ayer en la noche, que estuvieron también en el juego de la extinción Gary y Fernando, quedaron sentenciados. Los siguientes votos fueron para Cintia, para Jorge, pero otra vez queriendo sacar ventaja y queriendo protagonizar, Paco sacó ese papiro que era la ventaja secreta, salvó a Jorge y pues mandó a nuestra CIN al juego de la extinción, pero no le salió la estrategia, ¿no? Vamos a ver. Aquí siguió hasta con el apoyo de los halcones. Eso. Momento de revisar en video qué es lo que ha sucedido. A distancia pude observar que Gary desprendió su pie de esa cuerda antes de que cayeran los discos de Cintia. Revisaremos. Sale tu pie de esa cuerda y punto número dos, con la mano sostuviste por un instante la estructura. Esto significa que Gary y Fernando van al duelo decisivo. Cintia, permaneces en Survivor México. ¡Vamos! Con permiso a mí. ¡Adiós! Oye, pero además lo mejor de todo es que los halcones están aplaudiéndole a nuestra CIN porque saben perfecto que es una gran contrincante, que es una gran guerrera, pero además estoy esperando esa fusión porque en el momento en el que las tribus se fusionen, Cintia va a ser parte de ese grupito que si se dan cuenta son mayoría. Exacto. Y se van a ir en contra de las hienas. Y estoy casi segura que Jorge y Fernando los van a empezar... Ya sabemos que son manipulados. Bueno, Fernando ya tuvo una noche decepcionante. Exacto, una noche decepcionante. De hecho, un final inesperado. Las cosas no le salieron a las hienas y obviamente con el tema de Gary que tenía que abandonar el juego, pero a Alejandra no le quedó de otra más que resucitarlo. Es estrategia también. Ha sido todo para Gary. Fernando permanece en Survivor México. Se extinguirá el fuego de Gary. Gary, lo has perdido. Tu fuego está por extinguirse. Debo preguntarle a Alejandra. Alejandra, tú tienes el tótem de resurrección. Debo preguntártelo directamente. ¿Quieres hacer uso de él para poder salvar a Gary? Absolutamente, Warrior. Sí quiero hacer uso del tótem. Alejandra, entrégame el tótem, por favor. Gracias, Alejandra. A ti, Warrior. Gary, de esta forma, tú estás a salvo. Alejandra te ha salvado a través del tótem de resurrección, lo cual significa, halcones y jaguares, que esta noche no hay ningún eliminado. Por supuesto que lo iba a resucitar, porque si no, se le acababa el equipo. Y es que, ¿sabes qué pasó también? Yo creo que aquí también jugaron con estrategia a las llenas. Definitivamente, Gary se dejó perder, porque tenían que hacer uso de ese tótem de resurrección antes de la fusión. Porque cuando se fusionan los equipos, ese tótem es para todos. Y dijo Alejandra, no, pues mejor ahorita. Si lo iban a hacer también con Fernando, más bien, no lo iban a hacer. Si eso sucedía, a Fernando le iban a dar cuello. Eso lo veía venir. Imagínate. Bueno, regresando, yo sé que ya no tiene sentido, pero regresando al pasado, a lo mejor Cintia pensó como, ¿por qué no lo utilicé cuando se fue Dani? Yo tenía la oportunidad de quemarlo, y no hubiera pasado eso. Es que no se veía venir un cambio de capitán tan pronto. O sea, ya que ahorita lo ves afuera, dices, ¿por qué no lo hicimos así? ¿Por qué no lo trabajamos así? Le hubiéramos dicho a Cintia de esta manera, pero miren, las cosas se están arreglando, y creo que el karma es tan bueno que va a llegar el momento en donde las llenas, hashtag fuera llenas, van a tener su... su... lo que les toca. Oigan, yo sí les quiero decir, y quiero resaltar, el trabajo mental de Cintia, porque está en un equipo en donde todos están en su contra, y ella continúa con una paciencia y una tranquilidad, a pesar de que Alejandra la ha sacado de sus casillas, y eso es lo más importante de Survivor, controlar tu cabeza. Totalmente. Bien, bien. Ha sido muy bien, Missy, con todo. Pues bueno, no se pierdan, por favor, Survivor, ya saben, miércoles, jueves, viernes y domingo, a las 7.30, y 8 también los domingos, ¿no? Eso. No se lo pierda, porque se va a poner muy bueno. Gracias.